La estudiante Karen Rebeca Esquivel Espinosa de Los Monteros, la china, cuya desaparición se reportó el pasado jueves 22, fue hallada sin vida dentro de una maleta en una calle del municipio de Neacalpan, Estado de México. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la entidad, la joven de 19 años fue vista por última vez ese día, alrededor de las 15-20 horas, cuando ingresaba a la farmacia San Pablo que se localiza en la esquina de Avenida Lomas Verdes y López Mateos de esa localidad, donde supuestamente tramitaría un certificado médico. Tras la desaparición de su hija, ve que Espinosa inició una campaña en las redes sociales para tratar de ubicar a la joven, quien al momento de su desaparición vestía una blusa color coral con tirantes, jeans negros y tenis. A principios de semana las autoridades reportaron el hallazgo de dos cadáveres que se encontraban dentro de maletas en la calle de Presa Necaxa Manzana 8 o Lote 6, en la colonia Tejocote de Neacalpan. Ambos cuerpos presentaban huellas de golpes, y una de las víctimas llevaba una vestimenta parecida a la de Karen, pero hasta ayer se confirmó su identidad.